Cuando le tomamos la temperatura a un paciente, en lo peor de los casos ellos dicen tengo fiebre porque me siento caliente, pero no saben realmente que es la fiebre y es una oportunidad donde nosotros podemos orientarle. Y en ese video tutorial te voy a enseñar que es la fiebre y vamos de una vez a entrar en materia. La fiebre es la elevación de la temperatura corporal y de manera temporal. Y eso es debido a algunas enfermedades tales como infecciones, inflamaciones, tumores, virus, parásitos y bacterias, entre otras enfermedades o condiciones comunes que hoy en día están apareciendo. Ya sabiendo que es la fiebre, ahora te voy a enseñar cuándo tenemos fiebre, o mejor dicho, cuándo la temperatura está normal y cuándo es realmente fiebre o ese sobrecalentamiento que tenemos en nuestro cuerpo. No te muevas. Si la temperatura está entre 36.5 y 37.5 no es fiebre. A esa condición nosotros la reconocemos como febrícula. ¿Lo sabías? Pero si tu temperatura está sobre los 37 en adelante, ya si tenemos fiebre, tenemos la temperatura súper elevada. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si realmente la temperatura está bajo esas condiciones? Lo vamos a hacer utilizando un termómetro como este de mercurio o como este digital. ¿Sabe cómo usar un termómetro de mercurio o digital? Si no lo sabe, ve inmediatamente a la zona de la descripción. Sí, debajo. Y ahí te voy a dejar un video tutorial donde te enseño cómo utilizar un termómetro de manera fácil y rápida. Me presento. Yo soy Carlos el Enfermero y te doy la bienvenida a Quiero Ser Enfermero. Y especialmente a ese video tutorial donde ya comenzaste a aprender qué es la fiebre. Y ahora te voy a mostrar cómo podemos bajar la fiebre, especialmente en niños. Pero antes de pasar a ese momento, quiero pedirte lo siguiente. O mejor dicho, te voy a enseñar lo siguiente. No tratemos de bajar la fiebre sin antes saber cuáles son las causas que está permitiendo que nuestro niño tenga fiebre. O se le esté elevando la temperatura. Porque la temperatura elevada suele durar entre dos y tres horas. Ya cuando pasa de ese tiempo, nosotros debemos de ir a consultar a un centro de salud. Para que podamos, por medio de análisis y algunos estudios, identificar cuáles son las causas por las cuales nuestro niño tiene fiebre. O se le está elevando la temperatura. Como te decía hace ratito, las causas pueden ser enfermedades. Y si no practicamos algunos análisis o estudios, no vamos a poder identificar cuál es la causa principal de la fiebre. Por eso, mi recomendación es de que no utilice medicamento antes de que lleve al niño al pediatra. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que comúnmente nosotros utilizamos para poder bajar la fiebre? Y esos medicamentos podemos comprarlos de manera libre en la farmacia. Tenemos lo que es el acetaminofén, el cual puede venir en suspensión y también en pastillas. Pero también tenemos paracetamol. Y en algunos casos, algunos médicos también utilizan lo que es el ibuprofeno. ¿Lo conocen? Estos son fármacos que nosotros podemos obtener en la farmacia de manera libre sin utilizar ninguna indicación médica. Pero una de las oportunidades más importantes que tenemos para poder controlar la fiebre es utilizando medios físicos de manera rápida y sencilla. Y te voy a enseñar algunas cosas que yo he aprendido por la experiencia en la semejancia. Una de las situaciones más importantes por las cuales podemos menguar la fiebre es utilizando medios físicos. Y para poder bajar la fiebre vamos a utilizar agua. Algunas personas dicen que podemos utilizar agua caliente. Otras dicen que podemos utilizar agua fría. Pero la recomendación que te voy a dar en ese episodio es que utilices agua a temperatura. Ni caliente ni fría. Y vamos a humedecer apósitos, trapitos limpios, compresas y las vamos a colocar en la frente. Pero no te muevas. No solamente en la frente, también podemos colocarla en las asilas y también en el entrepiena. Son dos zonas importantes para poder controlar el aumento de la temperatura. Otras personas recomiendan utilizar vinagres, alcohol y otras sustancias. Y una de las recomendaciones para utilizar el vinagre, aunque no hay evidencia científica, es que el vinagre contiene una propiedad llamada antipirética. Y estos son los medicamentos que nosotros utilizamos antipiréticos, pero ya de manera científica, aunque el vinagre contiene esta propiedad. Algunas personas recomiendan que a un litro de agua se le agregue 5 y 10 cc de vinagre y se mezcle bien. Y vamos a utilizarlo entonces humedeciendo lo que es la compresa o el apósito que vamos a utilizar. Pero fíjate, esto no tiene evidencia científica. Por la experiencia empírica que muchas personas tienen, al mezclar el agua y el vinagre y al colocarlo de medio físico se le ha reducido la fiebre. Sí, lo he visto, ha sucedido, por eso lo recomiendo, aunque no tenga evidencia científica. Si te ha gustado este video, suscríbete, suscríbete y comparte este episodio con tus amigos que tienen niños para que puedan ayudarse a controlar la fiebre y de esa manera puedan pasar su vida más tranquila. ¡Gracias!